Karol G Alongside SP Hola, hola mi amor Perdón la llamada Baby que estaba tomada Tengo claro que tú y yo nada somos Pero cuando un trago me toma humedad Por llamarte borrachita Pa' que esos momentos se repitan Pero no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero hacer eso, bebé Yo estoy bien sola Si te llamé tu mamá La mía me perdona Entiendes que con trago yo me vuelvo otra persona Si yo sé que no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero hacer eso, bebé Yo estoy bien sola Si te llamé tu mamá La mía me perdona Yo te llamé pa' eso Y sé que eso te encona Si te llamé tu mamá Baby girl when you want it Tell me say you want it Anytime I'm about to play them games I got the love for you girl Number one that's more bird And it comes with the fire and flame Free a gun Cause you know See me no office settings And anytime you get it girl You can't forget it Cause you know me no pity And girl me be ready City love you so my girl come collect it Don't blame me for the alcohol When your body a car me with Paquital After hours with the sexy talk When you know So you're missing my love in this hall Pero no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebe Yo estoy bien sola Si te llamé tu mamá Mala mía me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona Quisiera verte yo para comerte y no pa meter corazón Puedo rompertelo Ay, tú me gusta y todo Pero obviamente yo estoy en otra cuestión Cómo explicártelo Somos compatibles pero no se puede En el fondo yo quisiera que te quede Pero tú tienes calor y yo soy fría nieve Yo mi vida es una enreda así que no te enredes Aprovechemos esta noche que estoy borracha Como yo se lo hago le mata Pasa cuando bebo para ser desensata Pa' soltarme la botella del tapa Nene yo te uso si no quiero dormir sola No quiero dormir sola Le molesta no tenerme y que no me controla Que no me controla Salgo a beber y descarada yo le llamo hasta ahora Yo le llamo hasta ahora Cuanto más me me porto más se me enamora Me enamora, se me enamora Yo sé que para ti soy un bad boy So don't matter stepwise my love is tight The energy me give you my girl y amor Energy me give you my girl y amor Hace mucho que pa' nadie estoy Me gusta que en la cama tú eres un bad boy Pero tienes que entender que me vengo y me voy Tú le metes corazón y por eso no debí ¿Y por qué tú te me ilusionas? Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona Oh-oh-oh-oh behind the drums La bichota y la bad girl La bichota y la bad girl La bichota y la bad girl La bichota y la bad girl